Suena mi teléfono, un mensaje tuyo otra vez ¿Sabes qué estrategia usar para que yo vuelva a caer? Me quieres manipular como si fuera de papel ¿A quién quieres engañar? Me recicla sobre mi piel No seré un capricho tuyo esta vez Un antojo simple para ver Tu salida de emergencia Yo pude a fingir que todo iba bien Dije que no me enamoré Fui tu vida con derechos y merece al amor Chiquiño Cedes, o estourado de Barra Bahía Tantas noches esperé de esta historia un nuevo plan Y por más que imaginé me despierta la realidad Me quieres manipular como si fuera de papel ¿A quién quieres engañar? Te recicla sobre mi piel No seré un capricho tuyo esta vez Un antojo simple para ver Tu salida de emergencia Yo jugué a fingir que todo iba bien Yo jugué a fingir que todo iba bien Dije que no me enamoré Fui tu amiga con derechos y derechos al amor No seré un capricho tuyo esta vez Un antojo simple para ver Tu salida de emergencia Tu salida de emergencia Yo jugué a fingir que todo iba bien Dije que no me enamoré Fui tu amiga con derechos y merece al amor Sin derecho al amor Sin derecho Sin derecho al amor